Soy Luis Lada, he sido presidente de Telefónica Móviles y en mi última etapa ya presidente de Telefónica de España. Estuve durante 10 años siguiendo una carrera, llamémosle canónica, pasando por todos los puestos. Me dijeron si me atrevía a gestionar ese plan de empresa. Lógicamente no me atrevía a decir que no, porque era tanto como decir que estaba mal hecho. Así que con mucho susto acepté y acabé de presidente de Telefónica Móviles y viví la etapa de la fusión con Portugal Telecom para dar lugar al gran operador de Telefónica que es ahora vivo. Gracias por ver el video.